Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand. Somos Maximilia Labrón y Anaisis Villegasárate. Como cada semana, a lo largo de todo este 2022 y desde hace un par de años, estamos en el Multimedium Lar. ¿Por qué esa cara de tristeza? ¿Por qué la cara de tristeza? Es el último programa. Último programa del año. Se nos fue el 2022, se nos fue On Demand y para este último programa vamos a hacer una recopilación de todos los temas que vimos a lo largo del año. Resumen anual On Demand 2022. Así empezamos a activar un poquito más. Arrancamos allá en marzo. Arrancamos en marzo, se presentaba la nueva incorporación de On Demand diciendo hola, soy Anaisis Villegasárate. Así con miedo. Y hablábamos de Twitter. ¿Cómo nos tuvo Twitter a lo largo del año? Bueno, si bien la semana pasada ya hicimos el cierre, hicimos la apertura y el cierre de este programa hablando de Twitter. ¿Twitter nos tuvo a lo largo de todo el año? Muy cargados. Demasiado. ¿Qué más va a comprar las acciones? ¿Qué más las compró? Que el señor Elon quiere quedarse con Twitter, que al final no quiere quedarse, que Twitter le hace un juicio, que no le hace un juicio. Dios, fue muy estresante. ¿Y al final? Veremos. Veremos qué pasa el año que viene y en esta externa novela de varias temporadas de Twitter y Elon Musk, seguramente en On Demand estemos hablando de Twitter. Tendremos que haber hecho como una sección de Twitter y Elon Musk, nada más. Un On Demand dedicado a Twitter y Elon Musk. Sí, 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 puede ser. No, como mucho. Pero es como ya tedioso. Me gustan más las otras aplicaciones. Vamos, sigamos con la recopilización. No solo hablamos de aplicaciones, hablamos de algunas cuestiones sociales, de implicaciones de la propia democracia. Por ejemplo, lo que sucede con las fake news. Con las fake news, las noticias falsas. Eso también fue un tema muy redundante, ¿no? Pero estuvo divertido. Siempre es bueno saberlo porque muchas personas lo desconocen. Entonces, qué mejor que dar una buena información, más si somos comunicadores. Va, futura y ya recibimos. Si te interesa ese programa, simplemente en las redes, en el canal de YouTube de On Lark TV, Busca On Demand, y ahí vas a encontrar entre los primeros programas, hablábamos de lo que sucede con las fake news, recomendaciones para no caer en ellas, qué podemos hacer. No compartir información. Porque lo que pasa es que mucha gente sigue pensando que, no sé, qué. A ver, no tiene malicia el mensaje, pero realmente sí lo tiene. Entonces, difunde. Y el daño que causa también. Muchísimo. Que fue todo un programa dedicado a esto. Hablamos mucho de Instagram. Sí, es genial. Estábamos viendo las estadísticas de los diferentes temas tratados a lo largo del año y hemos hablado de Instagram en cada uno de los cambios que se han producido a lo largo del año. Instagram hizo muchas modificaciones a lo largo de todo el año y a pedido de nuestra audiencia hemos ido tratando los diferentes cambios que fue incorporando Instagram. Influencers, actualizaciones, también hablamos sobre cuando editamos las historias. Los filtros. Los filtros. Podemos vivir sin filtros, decíamos en algún programa. Por favor. Y hemos jugado mucho con los filtros. Algunos cayeron en los filtros. Como parte de nuestra necesidad, ¿sí? De, en este mundo mediado por una... Una belleza que ni existe. Sí. Somos realmente eso que está detrás de las cámaras. Entonces, utilizamos muchos filtros, un programa completo dedicado a hablar de eso y siempre trayendo una serie de estudios realizados en diferentes universidades y centros de investigación del mundo que dan el sustento científico a cada uno de los temas que hemos tratado, tratando de compartirlo en el lenguaje más simple, más llano y manifestando estas diferentes investigaciones en nuestra realidad local, particularmente en lo que sucede en La Rioja y también en nuestra universidad. O sea, más creíble, imposible. Justamente trae el punto anterior, que muchas veces desconfiamos de los que nos brindan la información, pero todo esto estaba avalado por tal instituto, o sea, fue verificado. Hablamos de bienestar digital, hablamos de todo lo que nos pasa, ¿cuándo? Cuando no estamos con el celular, cuando estamos con el celular, van a la redundancia durante mucho tiempo, la nomofobia. Eso fue un buen capítulo. Ese fue otro capítulo que también estaba relacionado con bienestar digital, que lo habíamos tocado mes y medio antes. Con una serie de recomendaciones y aplicaciones que nos permiten, ¿qué? Controlar cuánto tiempo estamos frente a una pantalla, cuánto usamos el celular. Para estudiar, ¿no? Para ser más eficaz. Para tratar de concentrarnos. Pensando que buena cantidad de nuestra audiencia es público universitario, estudiantes, que necesitan de su concentración para avanzar en su carrera universitaria. Televisión-servicio. Brindamos también una serie de consejos. ¿Qué terminaron? La nomofobia. En uno de los últimos programas hablamos de esta perturbación que podemos llegar a sentir por el solo hecho que nos falte el celular. Un simple aparato, ¿no? Es solo simbólico, pero bueno. Forma parte de nuestras vidas, está todo el tiempo con nosotros y de hecho ha sido la temática recurrente. Cada una de las aplicaciones que tenemos, que usamos y cómo ha cambiado nuestras vidas. Lo que pasa es que, a ver, afianzó mucho el tema del celular la pandemia. O sea, no teníamos otra cosa que hacer. No podíamos salir a ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, que así estábamos con el celular. Entonces, ahora que ya volvimos a lo que es la normalidad, es como que nos cuesta no tenerlo cerca. Es impresionante, pero es insano. No hemos pasado por alto ninguna aplicación. E insistimos con esto. Todos estos temas que te estamos comentando los podés encontrar en el canal de YouTube de Unlar TV y vas a ver que hablamos de todas las aplicaciones. Dijimos Instagram, pero también hablamos de Facebook. De Twitter, hablamos varias veces de Twitter. Inclusive hablamos de Snapchat. ¿Recuerda el capítulo que hablamos de Snapchat? De Snapchat. Hablamos un montón de las controversias que trajo. Pero ahora me estoy acordando de las aplicaciones de las citas. Ese fue también otro capítulo muy bueno. Hablamos de Tinder, específicamente aplicaciones de citas. Y dedicamos buena parte de eso a hablar de Tinder. Porque es parte de nuestras vidas. Todo lo que hacemos con las diferentes aplicaciones, los dispositivos móviles, hacen parte de nuestras vidas. Este programa tiene como objetivo hablar en el lenguaje más claro y más sencillo posible desde un canal universitario, el multimedia universitario, de todos esos temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. Más que nada, quitar todos esos tabúes de que las personas por ahí no quieren hablar, no quieren mencionar, no quieren decirte tengo una aplicación de citas. O no quiero hablar de lo que está pasando con tal aplicación. Por ejemplo, si hablamos de Elon Musk, valga la redundancia. Pero son temas que nos tienen que importar, que están conectados con nosotros, querramos o no. O los sentamos tan lejos. Junto con Instagram, que dijimos que hemos hablado varias veces de Instagram, hay otra aplicación que hasta ahora no la hemos nombrado, que es la que se lleva al podio. ¿Cuál? ¿Hacemos un bailecito? Bueno. Para TikTok. TikTok, sin dudas, y lo hemos mencionado también. A mitad de año hicimos todo un comentario sobre uno de los estudios más grandes que se realizan en base a consumos de redes sociales, que era el informe de medio término, el informe de aplicaciones digitales de medio término. Y daba como resultado, y va a cerrar el informe que está pronto a cerrar, de todo 2022 completo, que TikTok fue la aplicación más descargada. Obvio. Es la aplicación más utilizada entre el público joven, ¿sí? Sigue siendo la más utilizada Facebook en particular y la compañía Instagram. Yo no entiendo cómo no destierras Facebook. O sea, para mí, en donde más, TikTok estuvo ahí. Usted es una generación TikTok, y de hecho, esta generación es del público que más nos acompaña y que nos pide temas. De hecho, uno de los temas más pedidos ha sido TikTok. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no va a hacer? ¿Cómo van sus videos? ¿Cuáles fueron sus incorporaciones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te informa? ¿Qué no? Los desafíos de TikTok han sido parte de este 2022. Sí, sí, sí. Nos vamos. Esto fue el 2022, pero el 2023, On Demand sigue. Tendremos novedades, ya les estaremos contando. Algo que va a sorprender, seguro, ¿no? Sí, vamos a sorprender. Por supuesto, si somos parte del multimedia y un lado, tenemos placer. Vamos a sorprender. No nos vamos. Dejamos en pausa hasta 2023. Esto fue On Demand. Porque somos On Demand y estuvimos On Demand.